Estos ejercicios en pirámide ayudan a fortalecer las piernas al tiempo que le damos movilidad a la espalda. Vamos a hacer una progresión. Iniciamos flexionando únicamente las rodillas, bajando sin golpearlas y subir la cadera también. Flexo, extensión de rodillas. Vamos a hacer algunas repeticiones de este movimiento. Para ir acondicionándonos, vamos siempre a inhalación y exhalación completa. Ahora bajamos la cadera hasta apoyar los talones. Flexionamos las rodillas y luego nos centramos en los talones y nuevamente levantamos la cadera hacia la posición de pirámide. Al bajar la cadera se extensionan también las vértebras de la espalda baja y ayuda a evitar lesiones. Ahora, estirando bien los pies, vamos a llevar la cadera hacia atrás y de esta forma vamos a facilitar el estiramiento completo de la espalda, separando también las vértebras superiores. Levantamos la cadera. Flexionamos las rodillas, llevamos la cadera hacia atrás y estiramos bien la espalda. Nuevamente, la cadera arriba. Flexionamos las rodillas, llevamos la cadera hacia los talones, estirando completamente la columna. Muy bien, volvemos a la posición de pirámide y flexionamos rodillas, estiramos la cadera hacia atrás nuevamente. Vamos, flexionando y ahora cuando estamos arriba, estiramos la cadera al máximo hacia, llevándola hacia los pies para estirar también las vértebras superiores de la espalda. Ahora, estiramos abajo, llevando la cadera hacia atrás, se estiran y se encorvan completamente la espalda y ahora levantamos la cadera y llevamos la cadera hacia atrás, estirando y alineando las palmas con la espalda. Alineando los brazos con la espalda. Flexionamos completamente, levantamos la cadera e impulsamos la cadera hacia atrás, alineando brazos y espalda. Nuevamente, el mismo movimiento. Con esto, le hacemos un masaje completo a toda la espalda, estirando bien la columna. Es un ejercicio suave relativamente, que le va a ayudar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!